Cuando los cineastas logran conjugar a la perfección su historia con canciones de diferentes artistas, a veces el mismo soundtrack tiene tanta relevancia como la película. Y hay incluso algunos que quedan bien enmarcados en vinilo, aquí te presentamos cuatro, Atomic Blonde con temas como Personal Jesús, The Deepest Mode, y Killer Queen, The Queen, este soundtrack es una verdadera lección para las nuevas generaciones. La cinta de espionaje y acción, protagonizada por Charlize Theron, también incluye artistas contemporáneos como Kanye West, con Black Skinhead. David Driver La historia de un ladrón con habilidades de conducción extraordinarias que mitiga con música un permanente ruido en los oídos es pretexto para un buen soundtrack. Desde Bay Bottoms, de The John Spencer Blues Explosion, Neat Neat Neat, de The Dan, Intermison, The Blair, y Ocus Pocus, The Focus, encajan perfecto con las escenas de acción de la cinta. Guardians of the Galaxy La música es el vínculo entre el viajero intergaláctico Peter Kiel, Chris Pratt, y su madre. Una cinta que incluye rolas como Spirit in the Ski, todo un clásico de Norman Greenbaum, Monaje Daydream, The David Bowie, y I Want You Back, The The Jackson 5, entre tantas otras, arman este gran soundtrack, Scott Pilgrim vs. The Worry Scott debe combatir a los ex novios de la chica con la que sale y la compilación musical en está llena de bajos profundos y distorsionados, o Katrina, The Black Lips, y What is Sex Boboom, The Sex Boboom, son grandes ejemplos. Más noticias en MS en el Festival de Música Sostenible. Video de Soomin.tv Televisión Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente aterrador. Un hotel prisión requiere un formulario de puesta en libertad. Los viajes de aventura llegan al extremo. Una antigua cárcel letona que encarceló a los nazis creó una experiencia de una noche que puede hacer que muchos orinen encima. Soomin.tv Un dálmata, el modelo estrella en el primer día de la Nifo Richard. El dálmata se robó el espectáculo en la primera presentación de Nana Yudi en la Semana de la Moda de Nueva York. Soomin.tv Rebelión contra el patriarcado en Marruecos Las mujeres de esta comunidad berebera en el Sahara han encontrado la manera de empoderarse y cambiar la forma con la que se trata las mujeres en la sociedad patriarcal de Marruecos. Soomin.tv Un cancelar configuración desactivado HDHQS Delo el festival de música sostenible El festival de música sostenible Soomin.tv Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Aterrador Un hotel prisión requiere un formulario de puesta en libertad. Soomin.tv Un dálmata El modelo estrella en el primer día de la NIFU Soomin.tv 1 a 1 Rebelión contra el patriarcado en Marruecos Soomin.tv 2 3 Beckham revela el verdadero nombre y el escudo de su club de Miami Soomin.tv 040 Los países más peligrosos para las mujeres Soomin.tv 1 a 4 Spike Lee espera que Netflix y Cannes resuelvan su disputa Soomin.tv 1 a 13 Los In My Religion Nos colamos en una una iglesia luterana en Rusia Soomin.tv 1 a 14 La actriz mexicana Isabel Ver cumple 30 años Soomin.tv 057 Pelle revela que le propusieron jugar en la NFL Soomin.tv 049 Confesiones Si alguien te golpea Siempre te defenderás Soomin.tv 312 LGTB My Inspiration Tchaikovsky Soomin.tv ¿Cuál es el deporte más peligroso? Soomin.tv 1 a 12 El Ken Humano Acaparon las miradas en Venecia Soomin.tv 049 Altavoces Bluetooth Pintaje Soomin.tv 315 La comunidad de Gamers Reacciona a los disparos en Jacksonville Soomin.tv 1 a 24 La Casa de los Sueños La atracción salvaje y oculta de Londres Soomin.tv 2 4 Siguiente ¡Gracias!